de Millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 66.56. Estamos en Superastro Luna y para hoy, miércoles 11 de mayo, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera, si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo, de aquí, el ganador, número siete, cero, tres, cinco, signo, libra, verifiquemos juntos el resultado, gana el número siete, cero, tres, cinco, libra, setenta, treinta y cinco, con el signo libra, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados.